Dale, que la vida es muy corta, ya no le devola, lo que digan no importa, no, no Dale, que la vida es muy corta, ya no le devola, lo que digan no importa, no, no Dale, 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 dale con el pom pom, sabe que te gusta la cumbia con reggaeton Tráeme la barra pa' que suenen esos pom pom pom, ki pom ki pom 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 Y yo, me voy pa' Buenos Aires y pa' Bogotá, después pa' Medellín, luego Córdoba, pa' Ranquilla y Cartagena y pa' Tucumán Y después termino en Cali Calimán, Calimán Calimán, 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 Calimán Gracias por ver el video.